El tiempo también es noticia con Isidro Cano Luna, Isidro Cano Luna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este viernes 31 de diciembre de 2021. Reciban mi consideración y respeto por su preferencia. A esta su página, el tiempo también es noticia durante este año que hoy finaliza. Y sobre todo desearles un 2022 con salud, con bienestar y con éxito en todo lo que emprendan. Las condiciones atmosféricas siguen siendo estables en el territorio veracruzano para finalizar el año, pero también en el primer día del nuevo año. Y esto debido al persistente efecto de entrada o flujo de aire marítimo tropical a la vertiente oriental del país, que continúa siendo ocasionada por un extenso canal de baja presión barométrica que está ubicado desde hace varios días, desde la porción sur de los Estados Unidos hasta el norte y centro de la República Mexicana. Ello favorece, una vez más para este día, temperaturas arriba de los 30 grados a la sombra para toda la costa veracruzana y la cuenca del Papaloapan, en donde las sensaciones térmicas en la zona litoral se prevé entre los 33 y los 35 grados, y para la cuenca del Papaloapan, en Tierra Blanca, Cozamaloapan o Tatiplán, Tres Valles, las sensaciones térmicas serán cercanas a los 40 grados. También en la región montañosa central, para Córdoba, 30 y 31 grados en máxima, en Orizaba, 29 en máxima, en Jalapa, Coatepec, Jico, Teocelo, Banderilla, Tlaldehuayocan, las temperaturas para este mediodía estarán oscilando entre los 28 y los 30 grados, cielo mayormente despejado y los vientos se mantendrán del sur y del sureste con moderada velocidad en 25 a 35 kilómetros por hora y sobre todo en horas de la tarde, algunas rachas en los 40 kilómetros por hora en la línea de costa. Iniciaremos el 2022 con tiempo estable, porque van a persistir los efectos del canal de baja presión ya comentado y estaríamos recibiendo el nuevo año con ambiente caluroso abochornoso en el estado de Veracruz, escasa nubosidad y los vientos se mantendrán del segundo cuadrante. Pero también persiste el pronóstico para que en el transcurso del domingo 2 de enero, un frente frío de moderada extensión y desarrollo se esté moviendo con rapidez por el oeste del Golfo de México y la vertiente oriental del país, hecho que va a provocar al paso de la línea frontal aumento de nublados, condiciones para lluvias y a partir de allí el viento rolará al norte en la zona de costa con velocidades fuertes sostenidas en 50 a 55 kilómetros por hora y rachas violentas en 75 a 85 kilómetros por hora, por lo que es recomendable tomar medidas de prevención para la navegación marítima menor desde la noche del sábado 1 de enero. El efecto de este sistema frontal que vendrá asociado, vendrá impulsado por una amplia masa de aire polar continental proveniente del noroeste de los Estados Unidos, va a ocasionar un notable descenso de temperaturas tanto en la zona de costa pero sobre todo en regiones montañosas hacia la tarde y noche del día domingo, pero que se va a prolongar el efecto hacia el lunes y el martes, desde luego, ya en el nuevo año. De todo ello les mantendré oportunamente informados. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este viernes 31 de diciembre de 2021 deseándoles una excelente noche y sobre todo un exitoso 2022 con salud y bienestar y desde luego recordándoles que el tiempo sigue y seguirá siendo noticia.